No te preocupes si tus hijos creen que tú eres la mala por ponerles límites. Porque ser madre significa que en muchas ocasiones vas a tener que asumir el papel de la mala del cuento. A veces solo queda esperar a que crezcan, a que vivan sus propias experiencias, a que formen su propia familia. Tal vez solo entonces van a poder entender realmente lo complicado y lo doloroso que es tener que disciplinar a un hijo. Lo difícil que resulta tener que corregir a la persona que más amas en este mundo. Tendrás que ser firme porque no quieres que ellos cometan los mismos errores que tú. Pero en lo profundo sabes que todo lo haces por amor. Porque una madre corrige con amor. Educa con una disciplina que es prueba de ese amor inmenso que tiene por su hijo. No dejes que las opiniones de otros te desanimen porque solo guiando a tus hijos con principios y con responsabilidades vas a formar adultos capaces, independientes, seguros de sí mismos, preparados para enfrentar la vida con valor. Deja que piensen que eres la mala por insistir en que mantengan su cuarto en orden, en que hagan sus tareas, que cumplan con sus responsabilidades. No importa que te vean como estricta por estar pendiente de con quienes se juntan, que comen, si están abrigados cuando hace frío. Pero tú sabes que todo lo que haces, lo haces porque te importa su bienestar. Porque el amor de madre no mide sacrificios y aunque a veces eso signifique que te perciban como distante o dura, tú lo haces por su bien. Enseñales a ser honestos en todo momento. Dedica unos minutos a explicarles que las mentiras, por más pequeñas que parezcan, siempre traen repercusiones. Que pedir perdón y admitir un error o decir la verdad no es un signo de debilidad sino de fuerza. Enseñales que la integridad es un valor que les va a abrir muchas puertas en la vida. Deja que tus hijos crean que eres la mala por ponerles límites, en serio. No te preocupes si en algún momento te dicen que eres injusta, que no los entiendes. Poner límites no te convierte en mala, te convierte en una madre o un padre que está haciendo lo correcto. Los niños no siempre van a entender por qué les dices que no a ciertas cosas. Y claro, van a protestar. Pero eso es parte de su crecimiento. A veces como padres nos cuesta decir no porque no queremos que nuestros hijos se sientan mal. Queremos verlos siempre felices, sin frustraciones. Y nos duele verles la cara de decepción cuando no les dejamos hacer algo. Pero la verdad es que si no les ponemos límites, si les damos todo lo que quieren cuando quieren, les estamos haciendo un flaco favor. Necesitan entender que la vida no siempre va a ir como ellos desean. Y eso se aprende desde pequeños. No pasa nada si se enojan contigo por no darles lo que piden o por no dejarles algo que está bien. De hecho eso no significa que estás haciendo mal tu trabajo. Si tus hijos nunca se frustran, si nunca se encuentran con un no, no van a aprender a manejar la frustración en el futuro. La vida está llena de esos momentos en los que las cosas no salen como nosotros queremos. Poner límites es una manera de enseñarles a lidiar con eso. Cuando les pones reglas, les estás enseñando a ser responsables, aunque no lo vean ahora. Van a entender que las reglas están ahí por una razón, porque los estás formando, los estás ayudando a ser mejores personas. Puede que ahora piensen que eres la mala del cuento, pero con el tiempo se van a dar cuenta y te van a dar gracias por haberles enseñado esfuerzo y disciplina. Es importante que entiendan que el no no es porque no los amas, es porque quieres lo mejor para ellos. No cedas ante los berrinches, caprichos, solo por evitar esa confrontación. Si lo haces, les estás enviando el mensaje equivocado, que siempre pueden conseguir lo que quieran sin importar las reglas. Y eso van a ser problemas cuando crezcan. No tienes que ser su mejor amiga, tienes que ser su guía. Ellos ya tendrán amigos, pero una madre o un padre que esté ahí para enseñarles, para mostrarles el camino correcto, aunque a veces duela decir no, no lo van a tener nunca. Y a veces ser la mala de la película está bien, no estás ahí para ser popular. Estás ahí para que ellos crezcan con valores, sepan distinguir lo correcto de lo incorrecto y aprendan a que hay límites en esta vida. Y a veces ser la mala de la película está bien. Y a veces ser la mala de la película está bien. Y a veces ser la mala de la película está bien.